Hola a todos, bueno estamos aquí en medio de la ruta pero he parado un momento para haceros un pequeño vídeo de cómo funciona el modo walk y qué tal va en los motores Vos aquí tengo a Bego echándome una mano en la grabación y bueno, esto va a ser muy muy rápido y además os voy a dar algo muy importante, unos tips que ya di con Shimano pero en Vos podemos hacerlo, incluso lo podemos hacer mejor porque tiene una cosa que ahora veréis que me gusta mucho bueno, el modo walk en este caso en el display ahora aquí lo tenéis, tenéis el display y tenéis que veis si el hombrecito no sé si se verá con la cámara andando que es el modo walk lo que tengo que hacer es mantenerlo apretado, lo mantengo apretado y en el momento lo mantengo apretado esto va a empezar a parpadear como veis doy un puntito hacia adelante y el solo ya va a empezar a moverse ahí lo tenéis parte positiva, que cuando yo pare, si estoy en una pendiente la bici no va a ir hacia atrás porque la rueda se queda bloqueada es algo muy bueno porque con los otros modos walk yo tenía que darle el freno para que no se me fuera hacia atrás podemos seguir jugando con la bici y algo que me gusta mucho a mí del modo walk es poder darle la vuelta en la senda a la bici en vez de tener que frenar, hacer fuerza hacia detrás o si como por ejemplo dije en el vídeo anterior para subirla por ejemplo en el ascensor yo le doy al modo walk pongo un poquito para atrás para que se vea la maniobra yo lo doy al modo walk ahí se pone, la pongo en marcha y ahí la bici va a empezar a asistir y yo sin hacer fuerza ella sola va a moverse, paro y ya puedo dar la vuelta o sea quiero decir una bicicleta de estas pesa mucho y cuanto menos fuerza hagamos nosotros con la espalda y demás para hacer movimientos muchísimo mejor si quiero subir aquello de allí ahí hay una zona en la que tendría que andar yo le doy al walk ella va a empezar a andar sola a ver si empieza hay veces que le cuesta ahí está andando ya sola, lo veis y si llego a la zona complicada yo así, ella sola haría toda la fuerza pero si me ayudo subo y ya sola, veis va subiendo y si son zonas estrechas pues es muy fácil llevar la bici parte positiva que yo freno y sin tocar el freno ya está aguantando no se va la bici porque se queda frenada quiero seguir dándole le vuelvo a dar y él vuelve no quiero bajarla, la bajo le doy y ella anda o sea quiero decir es una pasada el nuevo modo walk de Boss la verdad es que va muy bien mira voy a dar la vuelta aquí otra vez espera que me va a decir malabares ahí está, subo paro le doy la vuelta a la bici sin hacer fuerza le vuelvo a dar y ya sube hay que decir va muy muy bien y lo que más me gusta también es que este mando ha cambiado la ergonomía una barbaridad y ahora es súper cómodo súper súper cómodo vale en el momento yo me suba y le doy al pedal ya directamente se quitará el modo walk y volverá al modo en el que estábamos o sea muy guay también acordaos en el modo walk yo le doy un poquito hacia adelante la bici va a empezar a andar vente para acá Bego le voy a enseñar otro tip que me gusta mucho aquí estamos vale subo un poquito le doy al modo walk y ahí que podemos hacer Bego cambiar cambiar una cosa que podemos hacer es cambiar en parado yo desde aquí podría ir cambiando con el modo walk o algo muy chulo engrasar la cadena mirad con la de bike la subo un poquito y ya mira, míralo ponlo, ponlo vengo para que lo vea ahí podría engrasar la cadena de una forma muy muy sencilla hay que meter la grasita vale era contento o sea que tiene cosas eh el modo walk tiene cosas muy muy interesantes tú le sacas partido siempre yo el modo walk lo uso o sea para mí un modo walk que funcione bien que no dé errores que los sensores vayan bien y sobre todo que sea muy ergonómico que el dedo hay subidas que si, yo he tenido subidas que te lo revientas el dedo si, si que dices al final ya no sabes el dedo como ponerlo si, el modo walk de Bego funciona bien pero en el momento que subas ahí el dedo ya te quedas ahí parado exacto el purio la ergonomía es muy importante o sea que aquí vos un 10 bueno, si tenéis dudas respecto a esto aquí abajo pero ojo hacer todos los malabares yo no sé si me saldría todo eso que has hecho ahí si que sale de verdad esto el tema es usarlo 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 y no hacer fuerza oye que vas a tardar al principio un minuto dos minutos en hacerte pero esto lo puedes hacer hasta en casa bueno yo ahora luego practicaré en casa te pones y sobre todo jugar en espacios muy pequeños vale venga vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir